Y calidad es lo que cargo para fumar, ahí te va mi comba P, puro rancho humilde, puro Budo Records, dice más o menos, así Calidad es la que cargo para fumar Con mochila roja siempre me han de mirar Por la ciudad de LA y me ven pasar O tal vez para Emiratos vacacionar Unos collares en mi pecho que me cuidan Cadena backpack diamantado lo ven brillar La cara nunca presentado y nunca verán Bajo perfil me la paso y siempre estará Saludos hasta Arteaga y al Michoacán Mi familia es lo primero y siempre será San Pancho nacido y creado fue mi casa Donde aprendí las reglas de la vida Si ven que vamos ganando Es porque siempre nos esforzamos Nada ha sido regalado Nosotros fuimos a buscarlo Con papi me han de llamar Para los que andan preguntando Y que siga retumbando Nueva leyenda Para empiezarme un rato con edición Que me toquen mi corrido de Backpack Boys Para empiezarme una botella de Don Julio Pero que sea de la buena el cuarenta y dos Ropa y joyas bien lujosos me ven portar Cargando pacas de billetes para gastar Pa' apostar ahí a Las Vegas y dobletear Pero sin perder el piso con la humildad Por la ruta en Sinaloa me ven pasear Con mi güerita muy chula que siempre está Agradecido en lo que hace en mi vida Cuenta con los detallitos le doy gracias Si ven que vamos ganando Es porque siempre nos esforzamos Nada ha sido regalado Nosotros fuimos a buscarlo Con papi me han de llamar Para los que andan preguntando Buena personas No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!